Me quedé mirando la pared y el pecho Con un nudo en la garganta y el otro en el pecho Sin poder caminar derecho Con el nudo de la corbata mal hecho Me estoy colgado con la guitarra en la mano Y no me dejan tocar, es muy temprano Afuera están haciendo ruido, se están llevando algo Y a mí me duele esperar tanto Entonces quiero que me digas Ey, lo que yo quiero es que me digas Ey, lo que quiero es que me pases Ey, especial, espacial Son las seis de la mañana y ya está amaneciendo Yo sigo esperando, casi enloqueciendo Está por llegar, eso lo presiento Pero ¿cuándo será el momento? Estoy colgado con la guitarra en la mano Y no me dejan tocar, es muy temprano Afuera están haciendo ruido, se están llevando algo Y a mí me duele esperar tanto Lo que yo quiero es que me digas Ey, lo que yo quiero es que me digas Ey, lo que quiero es que me pases Ey, especial, espacial Ey, lo que yo quiero es que me pases Ey, especial, espacial Ey, lo que yo quiero es que me digas